Si es cuestión de confesar, no sé preparar, cazar, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, y jamás uso reloj. Para ser más franca, nadie piensa en ti como una adicción, aunque te comienes mi amor. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez el medio, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado, llave verde, la lluvia caer, y cada día que pasas uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir atándome es inevitable. Siempre supete es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos aún respiro. No tienes que decirlo, no tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. El cielo está cansado de beber, la lluvia caer, y cada día que pasas uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir atándome es inevitable. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir atándome es inevitable. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir atándome es inevitable. No encuentros forma alguna de olvidarte porque seguir atándome es inevitable.